Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo el análisis de Furious Robin, atacante de tipo planta que ahora mismo lo tenemos de premio en la isla Mercenarios. Ayer tuvimos en el canal el análisis de Ravish que es el último premio de la isla Mercenarios y pues hoy vamos a ver al penúltimo premio, no porque el penúltimo creo que es Banca March, sino al antepenúltimo o también he dicho penúltimo premio legendario de la isla. Tengo que decir que mencioné en el análisis de Ravish que Furious Robin me parecía mejor que Ravish, realmente no lo había visto bien a Furious Robin, pero Furious Robin me ha decepcionado bastante, más que nada porque yo me he hecho una idea equivocada de lo que es en realidad. Tiene un gran problema este atacante, ya os digo que no me parece buen monstruo por el simple hecho de que no tiene ni un solo grupal, no había visto eso, o sea, cuando me di cuenta de que no tenía ni un solo grupal dije, vale, que tontería acabo de decir diciendo que puede ser mejor que Ravish. Ravish no me parece el mejor monstruo del juego, pero me parece un monstruo bastante competitivo y bueno, que se puede utilizar perfectamente de monstruos de efectos de luz, que además de luz yo creo que no hay ningún monstruo de efectos parecido a Ravish que se pueda utilizar. Hay monstruos buenos como The Miss, que es muy competitiva, pero no para parar en enemigos, o sea que Ravish me parece una estupenda opción para rankear y para conseguir en este evento. Furious Robin, en cambio, ya digo, tiene una estrategia y un combo que se puede seguir bastante bueno, pero como no tiene ningún grupal no veo qué sentido tiene en parte. Así que bueno, vamos a empezar con el análisis y ahora vais a ver lo que digo. Así que bueno, fuerza de Furious Robin, 3531 de fuerza, tiene bastante, bastante fuerza, 25.000 de vida y 3421 de velocidad. Luego el efecto pasivo es inmunidad a la ceguera y pertenece al libro Legiones del Bien y Superhéroes, que no está mal dos libros. Luego tenemos The Reliquia, que se le puede equipar trampas y máscaras. Vamos a ver los ataques porque en estadísticas tampoco me voy a parar demasiado, que no hay mucho que decir. En cuanto al ataque especial, este ya lo vimos en Taringa hace tiempo y me parece un ataque especial súper mega bueno, que si tuviese un grupal, diría que este me gustó en la hostia porque te saldría el especial y ganarías el combate. Pero no tiene ataques grupales, por lo tanto, como mucho, matas a un enemigo. El ataque especial te da a ti mismo triple daño, doble daño y turno extra. Todo esto se acumula, o sea que si quitamos 10.000, imaginaros un ataque que quita 10.000. Pues con esto quitaría 30.000 por 2, 60.000. O sea, en total 60.000 de daño con un ataque que de forma normal quitaría 10.000. Además, como nos da el turno extra, lo hacemos en el mismo momento. Pero claro, no tiene ningún grupal, por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer un ataque muy poderoso que sabemos que solamente va a matar a un enemigo? Vale, dirá alguno, ¿te aseguras de matar a uno? Ok, pero es que realmente hay muchos monstruos en el juego que subidos de nivel, subidos de rango y con runas buenas, matan de un golpe a la mayoría de monstruos. Es que lo difícil y lo competitivo, por decirlo así, y lo que se necesita, mejor dicho, en un monstruo competitivo, es que mate de un golpe a todos los enemigos y además intentarlo hacer de la forma más segura posible. Entonces, Furious Robins no puede hacer eso. Aún así, vamos a ver todas las demás habilidades y ahora comento un poco la idea general del monstruo. En ataques de categoría 1 no me voy a parar demasiado, tiene 3 ataques individuales, uno es de sangrado, otro es de veneno. Este ataque sí que me puedo parar un poquillo, es 35 de daño, 0 de cooldown y damage boost y probablemente pensaría en dejarle este ataque. Por tener un ataque de 0 de cooldown y por tener el efecto damage boost, que además se podría... Bueno, es verdad, tiene un turno de cooldown. Ah, pues espérate, voy a ver los otros porque creo que no se podría comparar, en verdad. Acabo de darme cuenta. Porque con un turno de cooldown o haces este ataque el último del combo o yo creo que no serviría para nada. En fin, voy a ver los ataques de categoría 2. En ataques de categoría 2 tenemos individual de 45 de daño con sangrado, vale. Individual de 50 de daño con quemadura, bien. Y luego aquí tenemos trick climbing, que este es un ataque esencial en el combo. Lo que nos hace es aplicarnos evasión durante dos turnos. Ya está, punto pelota. ¿Para qué sirve esto? Pues para lo que vais a ver a continuación. Ataques de categoría 3. Tenemos un ataque individual, 60 de daño, que no es que sea demasiado, que lo que hace es quitar los efectos positivos de un enemigo. Luego tenemos venomous shot, donde otro ataque individual de 60 de daño, exactamente igual, pero con efecto negativo veneno. Y luego ya por último, el ataque especial, o sí, no especial de que es el ataque especial en sí, sino el ataque diferente de este monstruo, lo que lo hace especial. Steady aim, que lo que hace es a ti mismo, te da triple daño, te da precisión, lentitud y slow, pone también. O sea, esto no lo entiendo muy bien, slow y slow, porque tiene dos tipos de slow. Y yo es que no lo entiendo, en verdad. O sea, imagino que no es una lentitud normal, sino una lentitud más gorda, supongo. Pero bueno, este ataque por sí solo no es muy bueno, ya os lo digo. Porque la lentitud y la prisa, como he dicho muchas veces en el juego, funcionan fatal. Vuelven los turnos locos, por lo tanto, a saber tú cuándo vuelves a atacar si haces esto. Además, el triple daño solamente dura un turno, o sea, que esto simplemente sirve para hacer esto y luego en el siguiente turno pegar como tu golpe final. Entonces, la idea de todo esto con este monstruo va a ser tener el ataque trick climbing, hacer la evasión de dos turnos, por lo tanto. Hacemos el ataque, lo ejecutamos, los enemigos nos van a intentar atacar y no nos quitan ni vida ni nos entran efectos negativos. Llega de nuevo nuestro turno, hacemos steady aim y como la evasión dura dos turnos, hasta nuestro siguiente turno vamos a tener triple daño, precisión, lentitud y evasión. Por lo tanto, no vamos a recibir daño ni efectos negativos hasta que no llegue nuestro siguiente turno, que además va a tardar un montón en llegar porque se supone que nos hemos ralentizado. A lo mejor porque la lentitud no funcione como sea, incluso recibimos un turno extra. Porque la lentitud es así, se supone que te hace más lento pero que ya digo que lo mismo te puede dar un turno extra que lo mismo te puede hacer atacar después de 40 turnos. No tengo ni idea de cómo esto puede llegar a funcionar, pero como tenemos evasión da igual, si tardamos mucho en atacar no nos pueden matar. Como muchos nos pueden devorar la energía, activar las recuperaciones, pero siempre y cuando veamos que no hay ningún enemigo que pueda hacer eso, podemos utilizar a Furio y Robin sin ningún problema. Entonces llega nuestro tercer turno y tenemos triple daño y precisión. Ahora es la pregunta del millón, ¿qué ataques hacemos? Porque lo que tenemos es un individual de 60, individual de 60, individual de 50, individual de 45, individual de 35, 40 y 35. Ni un solo grupal. Ni siquiera el ataque especial es un grupal, el ataque especial es otro ataque que es más potenciado a ti mismo. Por lo tanto es que este monstruo no me gusta nada. Y mira que lo voy a conseguir en el juego porque yo ya estoy a punto de... Bueno, a punto. Me faltan dos días y pico para poder conseguirlo en la isla mercenario. Pero es que no me gusta nada. Si tuviese, no digo un grupal de 50, porque un grupal de 50 estaría roto. Tendrías al final un grupal de 150 con el triple daño. Pero no sé, métele un grupal de 30 sin efecto negativo y al menos puedes meter un grupal de 90 con el combo completo. Que al fin y al cabo no es algo fácil de hacer. Tienes que hacer el ataque de la evasión, luego apotenciarte y esperar a sobrevivir después de haber recibido la lentitud. Creo que la recompensa que tiene Furious Robin después de haber hecho todo el combo es tan mínima que este monstruo me parece peor que de prisioner. Igual estoy siendo demasiado exagerado con la review, con el análisis. Pero es que es lo que os estoy comentando. Es un combo difícil de hacer. A lo mejor es más o menos seguro porque sí, es lo que he dicho antes. Si sabéis que el enemigo no tiene ni devoradores de energía ni recuperaciones activadas, no se me ocurre cómo te pueden parar. Porque no te pueden cegar totalmente porque tienes evasión, no te pueden matar porque tienes evasión, no te pueden congelar, ni noquear, ni hacer absolutamente nada. A pesar, a excepción, perdón, de lo que he dicho, de quitar la energía o activar las recuperaciones. No se me ocurre otra cosa. Bueno, sí, se pueden dar escudo a los enemigos y hacer que no tengas daño suficiente. Pero vamos, triple daño es bastante. O sea, este monstruo... O sea, los monstruos normales, con un individual de 60, con runas de nivel 4, que no es demasiado, suelen quitar 14.000. 14.000 por 3 es casi 45.000. Es difícil sobrevivir a eso. Y estamos hablando con un monstruo al 100 con runas 4. O sea, tú a esto le pones dos runas de nivel 10 y no hay Dios que sobreviva a un ataque con triple daño. O sea, sería esto al final un ataque de 180 de daño, más luego el veneno, que también se aplica. Y si tienes escudo, da igual, es que tienes aquí un ataque que quita los efectos positivos. O sea, que esto se lo va a cargar al que sea, aunque tenga escudo del 100% de vida. Entonces, a ver... Ahora hablando en serio, Furious Robins no me parece tan malo como Deprisioner. Vale, perdón por esa comparación. Pero sí que me esperaba un monstruo que al menos tuviese un grupal para aprovechar este combo. Este monstruo me parece muy bueno para matar tanques. Muy bueno porque tiene un ataque que quita efectos positivos. Por lo tanto, como he dicho, si alguien se pone un escudo, no te va a preocupar. Porque después de hacer el combo no solo vas a meter un ataque muy potente individual. Sino que es que encima le vas a quitar el escudo al enemigo, si es que lo tiene. No sé si también, si tiene por ejemplo doble vida, se lo quitaría. Porque claro, no sé si eso se categoriza como efecto positivo. Yo diría que sí, pero vamos, creo que en el juego no se quita. Si tú haces quitar efectos positivos, creo que la doble vida no la quitas. Creo, ¿eh? Tendría que comprobarlo. Pero bueno, la cosa es que los escudos sí que te los quitas de en medio. Y entre eso y el bastante daño que tienes, yo creo que Furious Robin para eso puede venir bien. Es más, si lo que voy a hacer es utilizar ese monstruo para seguir ese combo, probablemente yo equiparía a Furious Robin con una runa de fuerza. Una solo, de nivel 7, 8, 9 o 10. Es decir, una runa alta. Y luego dos runas de velocidad grupal o individual. Teniendo en cuenta que no es muy rápido, yo diría que grupal. Velocidad grupal para que tu monstruo de efectos sea el primero en atacar. Y tú puedas parar al enemigo y después hacer el combo sin ningún problema. Perderías mucha velocidad en batalla, ya os lo digo. Porque como no tenemos grupales, vamos a tener que matarle a los enemigos de uno en uno. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿qué 4 ataques dejaría John Furious Robin? Entonces, ¿ataques número 1 que dejaría? Steady Aim. Me parece que este ataque, al fin y al cabo, es un poco, como he dicho antes, lo que lo hace especial. Por lo tanto, se lo dejaría. También dejaría Triclambing, porque tiene la evasión de dos turnos. Que sin ese ataque, Steady Aim me parece muy aleatorio con la lentitud. Y casi lo más seguro es que mueras cuando llegue tu turno. O tus compañeros, tus otros dos monstruos, se terminan el combate sin ti. Porque estas vas a atacar el último. Así que para mí, Triclambing y Steady Aim son obligatorios. Y luego tenemos dos ataques que deberíamos de meter. Primero, un individual bastante fuerte, que yo metería Thys Bow. Y ahora tenemos un problema. Primero, tenemos un monstruo que solamente tiene individuales. Si ahora yo le dejo Venom Shot, tenemos dos ataques de dos turnos de cooldown. Aunque después de hacer ambos, no tenemos un tercer ataque individual para matar al último enemigo. Por lo tanto, las peleas van a durar muchísimo. Pero es que claro, no veo que otra opción... O sea, otra opción sería el sangrado o la quemadura. Que yo creo que es lo que haría. Sinceramente, yo dejaría como tercer ataque Thys Bow. Y luego, en vez de dejar el individual de 60 con Veneno, yo dejaría el individual de 50 con Quemadura. Sinceramente, dejaría eso. Por lo que he dicho, porque si dejas dos ataques individuales, que son los dos únicos que te sirven para hacer daño, y ambos tienen dos turnos de cooldown, no vas a poder hacer tres individuales seguidos. Y eso te va a complicar mucho la vida a la hora de matar enemigos. De esta forma, si haces primero el ataque de Quemadura y luego el otro ataque de dos turnos, pues cuando vuelvas al tercer turno, vas a poder volver a hacer el ataque de Quemadura. El problema es que el daño que vas a Tripical es 50 y no 60. Pero es que igualmente, un ataque de 150 de daño, yo creo que mataría de un golpe al enemigo. O sea que, se podría combar bien de esta forma. Además, este ataque tiene Quemadura en un monstruo de planta. Que es raro. Y me parece bastante más útil tener Quemadura que Veneno. ¿Por qué? Porque la mayoría de monstruos de planta, o una gran cantidad, son inmunes al Veneno. Entonces, en una guerra de alianzas de tipo planta, te va a venir mucho mejor una Quemadura que un Veneno. Y bueno, dejando ahora de lado ya todo lo que he dicho de estos cuatro mejores ataques y de cómo yo utilizaría a Furious Robin, que es básicamente ese combo mata tanques, por decirlo de alguna manera. Otro rol que le veo a Furious Robin es el de, en vez de atacante, simplemente un support. O sea, puede que alguno lo vea una locura, pero puede ser perfectamente un support que, dicho de otra forma, como lo llaman a lo mejor jugadores más profundos en el juego, ¿qué nombre tenía? O sea, yo le digo molestador de otra forma. O sea, por culero, no sé, no me acuerdo de qué nombre tenía eso en inglés. O sea, los juegos tipo Pokémon y tipo tal, de este estilo, que tiene monstruos con ataques, tenían un nombre para esta categoría o este rol. Básicamente, los monstruos que se dedican a poner efectos negativos que quitan vida de forma porcentual. Un por culero, le vamos a decir. Podemos utilizar a Furious Robin a modo por culero. Le ponemos velocidad grupal, para que potencie la velocidad tanto de nuestro atacante como de nuestro monstruo de efectos o controller. Y tendríamos primer ataque el de sangrado, segundo ataque el de quemado, tercer ataque el de veneno y último ataque el de quitar efectos positivos. Por lo tanto, tendríamos un monstruo con tres efectos negativos distintos y luego la opción de quitar escudos, regeneraciones y todo que se vaya poniendo el enemigo. De esa forma, y no nos centraríamos en hacer daño. A ver, se podría centrar en hacer daño, le puedes poner una runa de fuerza. Pero yo, viendo que vamos a aprovechar los efectos negativos, lo que haría es dar velocidad al equipo y por lo menos así te dedicas a poner mierdecilla al enemigo. Al fin y al cabo, tienes tres efectos negativos, que si sumamos los porcentajes de vida que le vamos a quitar es 15 más 15, 30, más luego 40. 40% en tres turnos está muerto el enemigo solamente con esos efectos. El problema es, como antes, son efectos individuales, por lo tanto, igualmente de este rol me parece peor que otros monstruos, como por ejemplo Learnean, que sería un ejemplo perfecto para ese rol por culeros, pero es que Learnean es mucho mejor, porque pone en un solo ataque, de forma grupal, veneno y quemadura, si no me equivoco. Y luego tiene Noqueo, que al fin y al cabo te sirve para un enemigo y otros dos individuales que creo que son de quemadura y veneno. Que además, si no me equivoco, son de cero turnos de cooldown, cosa que este monstruo no tiene con estos ataques. Por lo tanto, incluso en ese rol, Furious Robin me parece malillo. Así que yo lo escogería para utilizarlo de atacante con el combo este y simplemente dedicarme, lo utilizaría en casos en los que vea que no hay ni Tetis ni Timerions en el otro equipo y que además vea algún tipo de tanque como Atom, por ejemplo, que se pone un escudazo, que me pueda dar la lata. Y con el individual ese que tiene y el combo, me lo podría cargar medianamente fácil. Aunque, repito, me parece más fácil utilizar cualquier otro atacante que tiene combos más fáciles de hacer y más potentes. Pero bueno, hasta aquí el análisis de Furious Robin. Decidme vosotros por los comentarios que os ha parecido este monstruo y si se os ocurre otra manera de utilizarlo, o yo que sé, otra manera de utilizarlo, otra utilidad que tenga, o si otro tipo de runas quizás le podrían venir mejor. Pero vamos, yo creo que las dos opciones son las que os he comentado. O atacante o support por ponerle algo. O ya tenemos la última opción que es minero. Pero es que minero tampoco, porque genera 155 de oro por minuto. Así que tampoco es que sea una gran cantidad. No genera ni siquiera los 300 por minuto. Pero bueno, ya veremos cuándo lo consiga, de qué manera lo utilizo en la review y qué runas le pongo y todo eso. Porque claro, este monstruo lo voy a conseguir... Ravish me da un poco igual, pero es que este monstruo lo voy a conseguir y tengo que decidir cómo lo voy a utilizar en la review. Así que podéis decirme también vosotros cómo os apetece más verlo en la review que subiré cuando lo consiga, que será pues dentro de 5 días aproximadamente. Poned 2 días y pico para que lo consiga y luego otros 2 días para que lo eclosione. Así que, pues nada, espero que os haya gustado este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.